La producción audiovisual es el arte de crear un producto para medios como el cine o la televisión y una empresa creada por un joven vallecaucano está dejando en alto la región a nivel mundial. Ayudamos a nuestros clientes a través de la animación a comunicar, que logren sus objetivos de comunicación, sus objetivos de evento. Esta empresa creada hace 10 años nace con la idea de hacer crecer esta industria en Colombia, además de apoyar los nuevos talentos y demostrar a nivel nacional e internacional que es importante que la juventud desarrolle todo su potencial y demuestre sus capacidades. La industria de la animación aquí en Colombia no está tan desarrollada como en otros países, quizá Argentina o Chile, y obviamente como en Estados Unidos, que es el más desarrollado en esta área, pero se ha podido sacar adelante aquí a pesar de todo. Esta productora audiovisual que inició como un sueño hoy cuenta con cuatro galardones de los Tele Awards, que son los premios más reconocidos a nivel publicitario donde reconocen los mejores comerciales realizados. Nos llena de satisfacción estos reconocimientos y creemos que es un incentivo más para seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir impulsando el talento vallecaucano y el talento joven de la región. A los jóvenes de la región que gracias a su talento responden a los desafíos y competencias digitales y posicionan a nuestro país a nivel internacional haciéndolo competitivo en la industria audiovisual, les decimos Buena Esa Vallecaucano.